Les estoy hablando, les estoy hablando con respeto. Yo tengo derecho a grabar. Si es jovencita, tiene derecho, pero le estoy diciendo que no tiren agua. Que no hagan desorden. Esa no es celebración, es desorden. Es desorden. Aprendan a celebrar en familia, hombre, no hay necesidad de tirar agua. No somos los únicos que estamos tirando. No hay necesidad de tirar toda esta basura, mire. No hay necesidad. Pero no somos los únicos. Por eso ya se le fue a hablar a los señores allá también. También, señorita, también. Lo que pasa es que ustedes se sienten los grandes por grabar un video. Ya había un montón, no pudieron. Venga, se venga. Que llame a los de la plaza. Que se venga para acá. Tienes la educación que le llevan a su casa. Esa es la educación que le llevan a su casa. Que llame a los de la plaza, que se venga para acá. A ver, sigas en agua. Corriéndose, vamos. Hablando del río. ¡Suscríbete!